Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Si como yo no hay otro, y de eso estás consciente Aunque no soy perfecto, pasa el tiempo y siempre Te tengo en mi mente, y no es suficiente Aceptar el pasado y volver hacia el presente Yo fui algo mágico, muy especial Algo que en tu vida nunca volverá a pasar Tú sabes bien lo que existe entre nosotros Por eso yo sé que aún usted prefiere al potro Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones no pueden corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en los otros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Estoy dando por ti, sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas en mí Y mami tranquila, que yo aquí te guardo un espacio en mi vida Pa' cuando tú vuelves y por fin te decidas a volver a ser mía Por ti ya ni duermo pensando en tu cuerpo en aquellos momentos Extraño tus besos y cuando tú me lo hacías Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Simple, yo confundo humildad con miedo Cuando tú quieras, yo quiero Oye, lo volvemos a hacer Esto es Pina Records, las fórmulas Mambo Kings Arcángel Bra El potro de Venezuela Fía Este es el movimiento que te vuelve loca Aquí no es el que más tenga No es el que más tenga No es el que más tenga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!